muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario cfa muy bien pues como ya veis pues desastre total bueno desastre total no estamos aquí desmontando el malawi hemos sacado todo el agua posible aquí en este cubo de agua en ese cubo de agua hay ahí en el 40 en el cubo de 30 y pico también agua del malawi a batman lo hemos colocado aquí solo pero solo con algunas crías de guppi que se han quedado por ahí pero en realidad está solo vale no hemos querido llenar entero por el tema de que me salte vale es un pez muy fuerte y no quiero que me salte y todos los malawi lo hemos colocado en el cubo a ver aquí va a estar supuestamente menos de un día vale espero que sean horas tienen su aireador tienen su calentador y tienen el mismo agua que tienen en el malawi espero que no haya ningún tipo de problema vale de todas formas vamos a correr todo lo posible espero que mañana antes de las 24 horas ya estén de ahí fuera vale es como si lo transportar no es mejor que transportarlo porque está ahí en un acuario tienen su calentador tienen su aireador tienen su agua etcétera y los alimentar es por supuesto los voy a tapar porque este si tiene una tapadera y nada a seguir aquí al lío bueno qué tal si antes de seguir con el vídeo en un segundito te suscribes si aún no estás suscrito que eso tarda un segundo y así apoyas al canal como si también tu like en este vídeo muchísimas gracias seguimos de verdad voy a grabar esto porque no se lo voy a creer no voy a grabar porque no se lo voy a creer sí así de seguir de bruto soy y así me la juego he bajado yo solo el acuario y lo he puesto en dos sillas espero que que aguante ya que tiene una tabla ahí en medio y si yo solo lo he cogido de aquí aquí me acabo de asustar algo se ha movido bueno voy a dejar los sujetos y solamente era para grabar esto no lo hagáis vale no hagáis esto solo porque él lo he pasado muy mal aunque sea de aquí aquí no sé cuánto pesará esto pero yo que se pesa mucho no sé cuánto pesa de verdad arena de silice tiene como 30 40 kilos más un poquillo de agua más lo que más lo que pese los cristales así que nada solo quería grabar para que vierais lo que no se debe de hacer y lo seguido que soy yo venga vale mi alma bueno pues en el día de hoy vamos a pintarle el fondo nuestro acuario vale para no tener problemas con vinilo ni nada hemos decidido de hacerlo así vamos a pintarlo hemos comprado pintura de en aceite vale y vamos a pintarlo con un rulito a ver cómo nos queda de negro entero vale estamos quitando la silicona sobrante hemos intentado quitarla con el cúter pero la estamos quitando finalmente con disolvente despacito con cuidadito le estamos dando con disolvente y las manchas se están quitando vale un secretito que mira he probado digo voy a probar con algo así fuerte tenía disolvente por aquí y decidiendo con disolvente y la verdad que se está quedando muy limpito venga tres embarazos de cup y después bueno pues ya está listo es poner aquí para que lo veáis mejor ya está listo el fondo de acuerdo le hemos puesto el ventilador para que se quema pronto a ver si luego le damos otra manita si hiciera falta aunque ya veo yo que no no le hace falta vale luego una vez que lo veáis lleno queda espectacular espectacular de acuerdo queda muy chulo lo único que pasa es que bueno pues si te arrepiente y quieres poner otro colo pues vamos siempre le puedes con disolvente y quitarlo vale pero va a ser más engorroso de todas formas el negro en un colo básico que queda muy bien en los acuarios y ya te quita de problemas de manchurrones por detrás de cal como por ejemplo allí el de los golfis ya te quita de de esos jaleos no y y que se te arrugue que se te estropee bueno ya lo tienes ahí y listo vale bueno pues ya tenemos aquí el mueble ya lo hemos podido subir gracias a a mi compañera a cansar un poquito mujeres al poder que me ha ayudado a subirlo falta el panel del medio y falta también poner el acuario así que seguimos bueno pues por fin y después de no sé cuánto parto de guppi después tres embarazos de guppi después y hasta aquí en el malawi hemos puesto menos roca haciendo caso a primeramente a la señora que nos quería que metiera tanto peso en uno de los de las condiciones que hemos puesto no y a los eruditos de los de los africanos también los aulunocara no necesitan tanta roca vale o hay tres piedrecitas vale venga el agua se ve un poquillo sucia porque es normal están ahí todos los aulunocara juntitos como nunca han estado porque siempre se han estado matando pero bueno han tenido un día juntos así que han tenido su su pequeño aislamiento y aquí tenemos a barman que hace tiempo que no lo veíamos y ahora lo vamos a ver más como va a haber menos roca por lo vamos a ver más y nada lo la me va a dejar hablar o no con el cacharrito así que bueno hemos aprovechado todo el agua que hemos podido del antiguo una cosita así y habremos llenado a mitad vamos al 50% y los otros aguas es agua nueva en un principio lo vamos a dejar a este nivel quizá lo mejor un subondé y toma pero tampoco supere mucho más de agua lo dejaremos así y nada darle las gracias a mi hermano lorenzo si está viendo el vídeo que yo creo que no porque no le gustan los peces pero bueno me ha hecho una mano para subir el bicho este y nada pues ahí dejamos ya a remate de cuenta de poner la la parte de esta frontal que tengo que comprar las piezas porque este mueble vale absolutamente para nada y ni para eso vale no sé si pintaré el filito ese aunque me gusta y algún que otro detallito bueno seguimos bueno pues ya damos por finalizado el traslado ya está el acuadero completo así ha quedado no se podéis perder el siguiente vídeo donde vamos a hablar sobre cómo reforzar un mueble de acuario sobre todo este que salió muy malo os voy a explicar qué es lo que yo he hecho cómo lo he restaurado y cómo lo he reforzado y bueno pues así ha quedado el el Malawi así han quedado los perfiles perfecto recto perfecto no tiene ninguna barriga ha quedado todo muy bien estamos muy contentos y listo ahí están los peces perdonad los reflejos y bueno chavales pues nada espero os haya gustado este vídeo os haya entretenido que de eso se trata dale un fuerte like si te ha gustado suscríbete si no estás para no perderte el próximo vídeo saludito chao chau 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 chau